Cualquier dato, cualquier información me va a ayudar Usted está buscando al santo de la cueva Las fotos se las saqué cerca de este rancherío En Valle de Perros ¿No encontró lo que busca? A la gente del pueblo no le gusta que anden preguntando ¿A ustedes lo de la ciudad les gusta meter el hocico en culo ajeno, no? ¿Dónde está? Decime dónde está, vos anduviste con él, decime ¡Diego! ¡Diego! ¿A qué viniste, Lorenzo?